Yo me uno a Mater Fátima y de esa forma hago sonreír a la Virgen, ahora faltas tú. Este 20 de febrero unámonos en oración rezando el Santo Rosario por la familia, por la paz, por la vida y por los sacerdotes. Y de esa forma hagamos sonreír a la Virgen.